¿Qué pasa navegante? Hoy, topo o madrugar, son las 6 menos ¿Puedes tenerle un vistacito al reloj? La 6 menos 10, y es que hoy toca ir a una de las, bueno, la principal romería de Gran Canaria, de la isla de Gran Canaria Esta romería, la romería es marítima, con referencia a la Virgen del Carmen, y mi hermano Octavio va a llevar su barco Él lo tiene en un atraque, en la zona de aquí del este de la isla, y aunque hoy creo que hay fuerza, fui a pirar a Winguro ahora mismo Y así es donde se ve el tiempo que va a ser, o como sé yo, el tiempo que va a ser cuando voy a ir al agua Ahí, si esos árboles ahí se mueven como se están moviendo, quiere decir que va a haber fuertito la marea Y ya verán como no me equivoco, bueno y se nota ya en el viento, lo ven ahí, esa palmera ahí, esa palmera me indica a mí el tiempo que hace Y luego este árbol también, miren como se mueve, y esto está lógicamente en la plaza de un pueblo, con casas alrededor Así que señores, nos queda día por delante y marea Salir navegando desde la zona de Telde hacia el sur de la isla, entonces yo creo que es una oportunidad, aunque yo no te lleve el barco Uno lo patroné yo, no sé a mi barco, pero creo que voy a tener disponibilidad mejor con las cámaras Entonces, al no estar haciendo todo a la vez, pues creo que puede salir una cosa interesante de esta romería En verdad que nos ha dado muchas, que nos ha dado muchas, muchas alegrías, ¿no? Señores Hay que desayunar algo también, porque uno no sabe cuando va a ingerir algo más Y la pastillita de la mañana, así que, nos vemos en un rato Ahí vamos al destino del puerto de Taliarte, esto está en el municipio de Telde, en la isla de Gran Canaria Está la romería del Carmen, bueno, yo creo que es la principal romería náutica Con referencia en Gran Canaria, la idea, como dije antes, también ir a la de Tenerife Que la de Tenerife creo que es más grande y hay más asistencia que aquí en Gran Canaria Pero aquí en Gran Canaria también, a la diferencia de Tenerife, en los puertos o las salidas de las embarcaciones Que tienen remolque al mar, que ahora mismo, antiguamente los que teníamos remolque o embarcaciones menores de 6 metros Íbamos al mismo municipio donde se celebra la romería, ¿no? La travesía esta, es una pequeña travesía Pues salíamos del mismo municipio de Mogán Esta rampa, me ha llegado el rumor que hoy está cerrada Aunque el municipio, este puerto está retirado, bastante retirado de la salida A los que vivimos a mitad de la isla de Gran Canaria o hacia la otra punta Que esto estamos hablando que un diámetro podríamos estar hablando tranquilamente de 60 kilómetros De 60 a 100 kilómetros podría estar, de una punta a otra punta Pues tenemos que ir navegando, ¿vale? No por carretera, navegando Cuando la marea está como está hoy, que ya estuvimos ya viendo lo que es el tema del viento y demás Pues lógicamente no todo el mundo tiene embarcaciones para ir navegando hasta la romería Es por eso la poca afluencia que puede haber Aún así yo creo que va a haber barco Hoy voy acompañado aquí de una persona aquí detrás que lo tengo que piselar Me va a dar trabajo en la edición ¿Se puede decir tu inicial? Y, ¿no? Y, ¿y? Y, ¿y? Y, ahora me va a hacer distorsionar también la voz Y aquí también, este es mi hermano Stavio Él va, vamos ahí en la embarcación D, una azulita, una 650 Y nada señores, ahora grabamos otro corto ahí en el puerto Y así está el día, vamos, voy a grabar un poquito como está el día No creo que la marea está muy mala, ¿verdad? La marea por lo menos creo que no está muy levantada Vamos a tener suerte Porque creo que hay más viento que lo que es marea, ¿no? De todas maneras, temprano Son las... A 8 o unos cuarto o menos 20 Y la marea todavía no se ha levantado bastante Pero yo creo que también hay aulitas Algunas aulitas que hay dentro porque acabo de ver Alguna panza de burro como la llamamos aquí en Gran Canaria Nos vemos ahora señores en el muelle Seguro que le suena a algún... El faro este, ¿no? Le suena a alguno de... Que está en el canal Y ya va quedando menos Y ya va quedando menos Vamos destino a... A esta azulita 650 Ya vamos a ver... Aquí está más o menos... Lo voy a grabar un poquito La toma de esto Y ya vamos a grabar un poquito más La marea está fuerte al final Se trata por el viento Pero nada Vamos a ver cómo se presenta la marea por ahí abajo Ya son las 8 de la mañana Estamos en el agua Ahí lo vemos Y ahí... Ya vemos un poquito el tema de la marea El patrón se va a poner los mandos ya de nuevo Vamos a abrir, aquí hay que abrirse Y yo iba a venir sin puló Como estoy a dieta, he perdido ya 500 gramos Ya se nota el frío Los molinos aquí dando vueltas Acá está a gusto Mira Bueno, esto es lo que... Ahora el vídeo que vamos... Creo que voy a coger esta imagen Lo que estamos hablando del puesto de gobierno El de las consolas Una consola alta Aquí ahora mismo no Porque no hace mucha temperatura tampoco No hace mucho frío Pero aquí vemos Esta puede estar en 1.80 Tranquilamente esta consola Con el metacrilato Ahí vamos a la distribución Relogería Y como se ve en cuanto a revolución es fácil Ahí el mando Y aquí el espacio Aquí hay bolitas En media hora tenemos que recoger En el castillo romeral Ahora ahí A la familia Y nada Empieza a moverse un poquito A ver si puedo grabar La altura un poquito De la ola Y aquí hay bolitas ¡Suscríbete! Puede ser que sea una de las mejores playas de las Islas Canarias, está en la Bahía de Gándul Claro, es militar y lógicamente no se puede, está el acceso restringido a cualquier persona, ¿no? Civil, a cualquier civil Los militares, creo que con permiso y demás pueden ir Pero, aquí vemos al Roque Dégate en cuenta que este Peñón puede ser o estuviese en la marca de las cartas náuticas En las cartas, ¿no? Antiguas Y es por ello que los barcos los derivaban retirados de la costa hacia Maravento Aquí vemos, esto es un Peñón, aquí detrás hay un Peñón Y ahí, por ahí, está la famosa Baja de Gándul Lógicamente le haré un vídeo en el canal hablando de la Baja de Gándul y del Alfonso XII Uno de los barcos... Que... Que náfragó ahí, vamos Que rompió el casco en la misma baja Y esta es la marea que nos encontramos por aquí los locales Ya, fetko ¡ang مثiblement Aquí está la marea que nos encontramos en la üzera ¡Paraín! señores, esto es 6 metros y medio, recuerden casi 7 metros y va así claro, ahora tenemos que ceñirnos un poquito para enfilar la otra punta para trazar esta línea recta teníamos que cruzarnos con una empopada con unas olas aproximadamente de metro y medio a dos metros y medio por lo que llegando a una altura en la que el barco empezaba a pinchar las olas de empopada que eran las olas que van enfrente de la embarcación, tuvimos que girar un poquito a favor y empezar a bajar la ola amurándola evitando así el pinchanje de las olas que van por delante de la embarcación y evitando con ello la rotura como el despegue en la proa de los tubulares y ahí ven más el muelle del castillo del romeral aquí es donde van a salir muchas embarcaciones de tierra porque es la rampa la única rampa más cercana a donde es la romería de Alquineguín así que se busca por internet así que si buscan por internet castillo del romeral podrán ver la diferencia que hay del castillo romeral a lo que es el puerto de Alquineguín en coche no es mucho pero en barco con esta marea con unos cinco metros imagínense los que van con cuatro metros o tres metros y medio neumáticas desmontables oh mira el resto de tierra el castillo de romeral el muelle es este ahora y esta es la zona del matorral si no recuerdo mal y aquí está permitida la pesca submarina es decir que hay que tener cuidado porque pueda de algo practicándolo a alguien o una persona si siempre recuerden atentos señores señores empezamos a encontrar alguno que otro aquí despistado mira 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 que felicidad vamos a ver vamos a ver vamos a ver venga saludo a la peña jajaja jajaja claro vamos a ver bien ok a un cañábio al golpito ¡Al golpito! Esta es la plaga del castigo de Romela, la llena Y ahí, vamos, que ni se diferencia, está la salida de embarcaciones, ¿qué es lo que es esto? La zona delimitada va a salir la embarcaciones De ahí es donde tienen que salir todas las embarcaciones, o la mayoría, que van a esta romería Y ahora, lógicamente, grabar en la marea que se tiene que tropezar en vacaciones como aquella Aquí es una corte de 1,70m, ¿de acuerdo? ¿Alguna de ahí? ¿Alguna de ahí? ¿Alguna de ahí? Bueno, hay que salir de ahí Lo voy a poner, lo voy a poner Ahí hay un par de postos, no hay que salir Claro, claro, claro porque es escalado eh, aquí habrá 50 centímetros si, si, hasta aquí menos metro, se va a un poquito de arrodillo vamos a mano la chica está cargada, madre que la parista pasa chiquilla, va a ser todas por aquí delante ¿cuánto tardamos señor hasta aquí? te vas a rumiar tú ahí te vas a rumiar tú ahí Espera, espera. ¿Aquí te cojo? No te pesas menos, pero ahí ya no. ¿Ya me rompe esto? Te rompe el orto. ¿Segues aquí, vamos? ¿Cómo va? ¿Los dos por la calada? ¿Los dos por la calada? ¿Los dos por la calada? ¿Pero que no los pierda'? ¿Como ahora? ¿Los? ¿Los pueden senter? Fernanda de Duna ¿C Shore Maravilla? En el vagabundo de los dogameros Pueblo costero de Playa del Inglés, el municipio de San Bartolomé de Viragana, nos estamos acercando aquí también donde está el faro de la punta de Maspaloma El Tenerife Valeria, ¿cómo? El Tenerife ¿Cómo es Tenerife? El Tenerife no está a la tuna Es Gran Canaria, la isla, muchacho No, es Tenerife Es Gran Canaria Barcelona Bueno, estamos aproximando, ahí vemos ya las cadenas de hoteleras Aunque ya pasamos un poquito de San Agustín, que comienzan arriba Las cadenas hoteleras empiezan ahí, en San Agustín Luego tiramos al pueblo costero de Playa del Inglés Y ahora empatan las dunas de Maspaloma Bueno, y ahora nos estamos acercando al icono del turismo, ¿no? En Gran Canaria, la isla de Gran Canaria Como las dunas de Maspaloma Bueno, aquí las tenemos aquí ahora Estas son vistas, señores Las vemos en internet, muy a menudo vistas aéreas Y ahora las vamos a hacer una vista desde Desde man adentro, vamos Aquí la enseñamos, mira ¡Gracias! 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 Y a tiempo llegamos a esa romería de la Virgen del Carmen Después del COVID, por lo que la afluencia era aceptable Por tener en cuenta de dónde salíamos en ese momento A continuación les dejo las imágenes de las embarcaciones presentadas O las que asistieron a esa romería del Carmen de 2022 Y desde aquí comienza o sale esta romería náutica de este arquineguín La Virgen del Carmen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!